Con las midas de pan ahí El sensor Flix de jamón ¿O como? Flix, jamón... Bueno, ¿estamos ready? Ah, que están todos ya Si estamos, pues le damos Vamos a hacer una prueba Apaga y enciende, tío Apaga y vámonos Se lo lee, tío, si está abierto el sensor Los ricos ponen No, tío La de apagar y encenderte la sabes Bueno, estamos ya, ¿no? Le podemos dar Si, dale, dale, dale Let's go Let's go Let's go Yo lo veo, eh Puedo ponte a gafas, loco Ya Yo hecha gafas Si tu llevas gafas Hombre, las gafas esas de friki ¿Cuántas? Eh, ocho mil, no Siete mil, no, siete mil, no Siete mil, doscientos, cincuenta y una ¿Te jodas? Siete mil, doscientos, cincuenta y una Bah, yo no llego ni a Ni a las cinco mil, cabrón Tú eres malísimo, callado No llego ni a las cinco mil, cabrón Meteme unas cuantas, ¿no? Tú tienes que meterle más ahora, flaquito Tío, va a sonar un imbécil Pero cuando me meten DM, tío, no fallo, tío Es la puta mentalidad, te lo juro Si juego como, en plan, con... Sin escuchar a eso lo vuelvo cuando dice No muráis Comprate un mouse La de escucharte la sabes Esta gente está jugando en equipo, que a ver cómo Team Fortress Tiene el cerebro, tú Bájate, bájate el Quake Oh, tío, excusas inconscientemente, ¿sabes? Bájate el Quake, loco El Quake? Lo tengo bajado ya Si de verdad eres tan bueno, juega duelo ahí, uno para uno y ya está Ah, eso es diferente Diferente MG, GOAT Tío, jugaba en un puto servidor Que se lo jugaban como... 40 contra 40, tío Rarísimo ¿Solo? Vámonos Siempre había gente, ¿o qué? Solo, huelo Let's go Pues nada, como siempre Buah ¿No nos han dicho GL y tú? ¿Qué y tú? ¿Qué y tú? Soli va rápido abajo Soli en la puerta de drop down, sí Salto de loco en yo ¿Un Soli en ICK? Se ha quedado un pie ahí ¿Sscouting? 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 ¿Solí conmigo? ¿Solí conmigo? Yo a 70 A 70 se ha quedado, sí El Scouting no sé En Banana tienes dos colados detrás tuya Bueno, bueno, bueno Tienes que morir Bueno, está bien El médico murió Ahora hacemos Uber Tengo algo Podemos ir al balcón con esto Que alguien se quede con Flash Es igual de Uber, curas el balcón ¿Hay un Soli aquí? ¿Flecha de atrás si puedes? No No Es el malo, en verdad Eso y eso ¿Podemos coger choque? ¿Tenemos Demo? Sí, sí, sí Pues vale Luchadlo, luchadlo, luchadlo 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 Ah, éramos tres ¿Qué ha pasado en el medio de antes? Han buckeado Nada más he subido Un cubete a la cabeza, me lleva Así que ahora lo despero de Uber rápido y le pillo Subiendo ¿Digo 50? ¿Estás ready cuando ves o Flash? ¿Estás ready cuando ves o Flash? Sí, sí ¿Sueli conmigo? ¿Sueli conmigo? ¿En la cajita? ¿Sueli conmigo? ¿En la cajita? Yo me voy yendo Yo voy a morir o salgo por el Víctor Yo me he ido Víctor Eh, bueno estoy Te puedo sacar Víctor Vamos a último Qué bueno es el Amp El Amp de AR Es completamente mal 60, es igual es Estos en River Yo a 50 Si Puedes sacar un off-class si queréis Yo estoy yo en Nive ¿Cuánto veráis? 90, es iguales Hay tres tíos en el Top-Low Stick es Balcon y encima de Shatter Vámon para Flash Sea Water, Sea Water Le pillo por detrás Le pillo por detrás, escalea Está Aplopia no lo veo No Curas en Shatter Punto, punto. No, está malo de mierda. ¿Sale conmigo? Tengo que echar. Joder. No estoy mirando a water ya. Estoy yo mirando. ¿Podemos hacer uber? ¿Vamos a uber, tú? ¿Vamos a main? ¿Le va a capesito, guapo? ¿Sale y punto? Vaya, que estoy entera. ¿El demo, el demo? Bueno, he traído un scout por... ¿Salgo main con Kennedy? Es algo horrible, es algo horrible. Estamos haciendo sandwich. Buena. Limpiada al otro, limpiada al otro. Vamos, vamos, choque. ¿Eh? ¿Ago in? ¿No hago in? Me vale. Que grande, tío. No veo nada. Ojos escondidos y ojo backup. No veo nada, no veo nada. Vayan pisando. Podemos seguir Victor después de esto, eh. Y ojo sniper. ¿Sale y Victor? Sale y delante. Dame buffo cuando puedas. Vamos a ir adelante. Joder. ¿Cuál es yendo Victor? Tenemos uber. Si que es Victor. Algo baby. Sale baby. Dale, dale, dale. ¿Podemos ir main? ¿Podemos ir main a último? Soy 100, soy 100. Muerto. Es que follas todo arriba, follas. Estamos yendo main a último. Chaval, chaval, chaval. Chaval, chaval. ¿Uber main? Yo es que veo con el pack, eh. Voy pa' water, voy pa' water. Voy pa' water. Yo también, yo también. Entren, entren, porfa. Tenemos que capear punto, eh. No podemos jugar punto. Hay dos en... Second. ¿Qué tal de progresiones? Qué puta, esto es pésimo. Voy. Esto es pésimo. No tenía que haber hecho eso. Tenemos water. Pisa, pisa, pisa. Estiquis. Eh. 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 Cállate. Última puta. Pita. El puto. El puto. El puto. No sé quién ha sido. No sé quién ha sido. No sé quién ha sido. Da igual. Me he ganado el 1v1 al malo ese, tío. High risk. Venga, va. Vamos, señor. Es que se puede. Te he perdido facultad de aéreo. Ahí dijo. No veo demo. Te grifchan todos. Te grifchan todos. Te grifchan todos. ¿Estás fiel? No os quedéis debajo del... No os quedéis en choque, porfa. Le follo, le follo. ¿Es K100? Otro. Qué buen arro, ¿no? Solic. Solic. ¿Hes scout conmigo? Están ahí, están ahí. Los folláis. 180, es scout. Sí. Hay 50 abajo. A follar yo. Se cambian de clase en video rollout porque van rapidísima, tío. No entiendo. ¿Qué? Cuando estamos subiendo... Sentry y espía. Sentry y espía. Sentry y espía. Hago yo Sentry. Espía. Pero Iván, soy ya de vida. Sí. Por choque ya, por choque ya. O me voy por river. Concha, ¿qué? Hazme over, tú. ¿Yo? Sí. Va. Qué bien. Qué listo que eres, tío. Te han pillado. Te han pillado. Disparando al espectador, el gilipollas este. No lleves droga nunca, eh. Ponte... Ponte gordo, si no lo. Shatter, cosas. Shatter, cosas. Voy pa' 4, voy pa' 4. ¿Va al console? Oh. Unlucky. Van shatter. Buen daño. 70 demo. No te puedo coger ahí, eh. Demo flecha. 150. Curas derecha, spawn. No puedo, no puedo, eh. Me están saltando. Es que ha muerto. No, fue mala mía. Mala mía, mala mía. Ahí o te queda River Bundy o te metes agua. No te derrotes por medio del... Ya, me metí agua, pero es que la... Vamos, vamos, que se puede, joder. Si vienen agro, saltadles en la puta cara. Eso, eso. Que se quedan ahí, tío, detrás de la valla. Si. Os lo folláis. Si. Pero es que sin esa persona ahí me ha descontado, tío. O sea que vais a saltar a los combatants por culo. No van a ir agro. Estos con 70 volando. El demo lleva todo mucho daño, tú. No puedo destonearme el demo. ¿Soli con Mandy? Folladísimo. Necesito a arro. Soledadísimo. Soledadísimo. Tengo muerto. Focus. Soledadísimo. 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 Voy... Voy Bigdor, sí. Vamos por arriba, vamos por arriba. Que alguien se cueló el gafo. Escate, escate, escate. Bueno, bueno, bueno. Cierra el lobby, cierra el lobby. Está nada, está nada. Villo mira, eh. Villo mira. ¿Murió el médico? No. Está en último. Médicos 60 en último. Soledadísimo. No estoy, no estoy, no estoy. Estoy en balcón ahora mismo. Saca a sniper, sí, ya está. Aborten un poco. Vamos a quedarnos un poco fuera mientras. Ojo al counter, Sack. Voy River. Alguien dragspot, porfa. Yo voy en 5. Voy yo. Dragspot. No, ya está a flash, está a flash. No, cae yo, cae yo. Vale. Vamos a... Hostia. ¿Uno pick? Bueno, bueno. ¿Otro sobre el balcón? Nada. Podemos entrar con la pick esta, si queréis. Eh... Tenemos a sniper. Si vamos... Si vamos... No, 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 no. Uy. Voy a tankar a flash un poco. Casi lo mano para los hale del medic. Tú, pero... En sentry, voy a spamear un poco. Tira, como bien. Tira, en piro, tira, en piro, en derecha. Igual te lo cambio el piro con el sniper, eh. Vamos a... Voy a curar el sniper. El Malconte está mirando esa data todo el rato. El... El River arriba del... Buenísimo. ¿Qué es eso? Sorry, sorry. Me viene el... Piso patada. Vete, vete River. Voy a intentar spamear la... Voy a intentar spamear la... Quiero un piro cabí. Voy a ir River con el sniper. Sali, Balcón, lleva. Sali, Balcón, lleva. Tiene 40. Me ha quedado en River. Me ha quedado en River. Eh, piro muerto. Bueno. ¿Podemos ir shatter, scout de... Sali a tradear? Darle, 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 darle. Scout y Sali, scout y Sali. Scout y Sali. El debo me está mirando a mí, el debo me está mirando a mí. ¿Hecho? Ah, hay un Sali, Balcón. La sentry. Me voy main. Me voy main. ¿Saltame, Sali? Voy River. Voy River. Hostia, el juego, ¿no? Fuera, fuera. Vale, mierda. Ahí, Bandy, no te vayas a main, tío. A 11 de vida. ¿Cómo hemos muerto tanta gente? No podemos tradear y que es... Ahí, yo hubiese esperado, tío. Otro pick. ¿No teníamos dos? Entre el Pyro y el Sali. El Sali acaba de salir. Pero, pfff. Vamos a... ¿Sali aquí? ¿Sali aquí tenés de punto? 60. Ardein, Ardein. Casi ha ido. Vamos a Balcón, tú. Si no, tiene muchas. Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. Curras Balcón. Tengo que ir. Si me llegas abajo con la vida. Tres segundos. Aquí, aquí, aquí. Yo también tengo que ir abajo. Me voy a mirar, choque. Hacemos Uber, porfa. En Balcón. No me voy a bajar. Flas, ahí no te llego. Tenemos choque. Ayuda ahí a los flacuchos, loco. ¿Dónde está tu flaco? A ver, mi flaco tiene un... Flas, coge buffo. Ahí. Me llevo a 50 en Víctor. Tienen Uber, ya. Yo tengo 70. Está entrando por choque. ¿Curas Balcón? Hostia, qué susto. No, solía que está uno arriba. Esto huele mal, huele mal. Vámonos. Vámonos. ¿Curas en último derecha? No se va. Curas en último derecha. Hay dos tíos en Shatter. ¿Puedes entrar? Quien entra en choque. Hay Shatter, digo. Lo tenemos, lo tenemos. Off class. ¿Te ponen una Sentry, manito? Sí, porfa. Sentry no sé si va a dar tiempo. Es iguales, eh. Ya es iguales. Ya es iguales, loco. La pones aquí. Ojo SACs ahora. Es super lento los del loadout de mierda. En la columna, tú. Espérate. No me quiero poner el Nipper porque... Demo... River. Punto. Punto, 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 punto. ¿Soli conmigo? 50. Van a jugar puntos de raz. Tengo que echar, tú. ¿Has ido en Water? ¿Se va? Sí. Va a forzar y ya está. Llamo al escape de Water. Al demo, al demo. Ha portado, ha portado. He vivido. He vivido, he vivido. He vivido, he vivido. 100, 100. No puede ser, sigue vivo el normal este. Focus. Viene a por mí, tío. 40 Sol y Shatter. Es claro, son los dos en derecha. Os habéis girado todos y me han follado desde Shatter y Balcon, tío. No os podéis girar todos. Claro, si hay juego solo encima del largo y punto y ya está. Estaba lleno, pero... Estaba lleno, estaba lleno. Justo fui a pillar municiones. Justo fui a pillar municiones. Me muevo por eso drop. Me muevo ya a eso drop down. Sol y nuestro choque. Un ahorro. Unazo que llevo a 80 más. LoL. Estaba muerto. 180 demo. Demo full. Estaba mirándome todos en choque, tío. Solo tú. El médico está en la cajita. He montado una sentry y un piro. Y la defendéis ahí a tope. Sentry y piro y la defendemos a tope. Supongo que yo el piro maníaco. Un terallo de spawn. Vamos a hacer flash. Hacedme un brun soli. Voy. Hay 50. Tienen yo a Uber. P.M. para Water. Algo en main, algo en main. 60. Está mirando para ir Shatter. Me quedo cerca de Shatter, ¿no? Sí, con la sentry, con la sentry. Soy de agua, soy de agua. 80, Uber. 150, soy de agua, se va. 100 más. Solo hay como en Bandi. Demo Shatter. El cura es izquierda, cura es izquierda. Tengo 80 de Uber. Tengo 40 más. Es que apunto. 90 Uber en izquierda. 90 Uber. No, 99. Me cago en todo. 99, no, no. No, 99. No, 99. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. A ver qué sale. Tres cilipollas en Water. Derecha. Vamos, vamos. Coge del punto directamente. No me esperéis a subir. 20, 30. Salta 40. Salta 40. Estoy en nuestro lado. Escau 150. Demo en la banana. No le di, no le di. Haz 24. En la banana. Demo a su banana. Oh, lo folláis. Te he apoyado, te he apoyado. Wipe. Muy buena. Que alguien me recoja, porfa. Sí, te espero yo. Vale. Salgo un 2. Asegurad la captura, porfa, mientras. Escau te spawn. Puede ser un... Me voy a quedar en River. ¿Te pelea o qué? ¿Capturáis un poco? Nada. Eh... Venimos... Víctor. Venimos Víctor. Venimos Víctor, eh. Only lobby. Sí, sí. Curas Víctor, curas Víctor. Medio choque, medio choque. Hostia. ¿Apoyo alguien? ¿Apoyo el choque? No, pésimo, pésimo. No, no, no. Pensaba que estaba... Me deja 50. Me deja 50. Va en Víctor 2. Madre mía, que triste. Me deja de ahí. Puede que muera. Me sigo en Scalp en... Choque, tío. Bueno. Resolí 140 del pack. Demo nuestra banana. No, siéntate a Scalp. Ya está. Voy para arriba. Algo Víctor. Algo Víctor. Algo Víctor. Scalp. Lleva sin Weg. Huele mal. ¿Sole conmigo? ¿Ya 100? Vámonos. Voy nada, voy a sacar, voy a sacar con eso. TIX TIX DEFRAZ. ¿Pero por qué venís todos a River, cabrones? Le digo 100 en chope. 60 de Uber. Espérate que me la saco. Mira, lo he matado perfectamente. 70. 90. No, espérate que no te digo nada. ¿Soli River? Casi tengo, casi tengo. Tengo River. ¿Podemos salir del balcón? Por River. Por River. Hay que pisar, eh. Veo 3 delante, veo 3 delante. 4 delante. Hay que pisar por arriba. Hay que pisar por arriba, eh. Cabrones. Muy buen daño. Es horrible, eh. Es una mierda de... Capín, capín, capín. Vamos, choque. No hay demon, no hay demon. Voy a choque. Yo también estoy de pie a la de choque. Vayan limpiando escondidos. Vayan limpiando escondidos. ¿Vos cargad aquí conmigo? ¿Con Mandy? ¿Con Mandy? ¿Con Mandy? Sí, sí, sí. Vamos, Víctor, que pise uno. El demo estaba por ahí, igual tiene stickies. Estamos yendo todos, cabrones. A ver, esto no. Un choque, joder. Va a saltar medio, va a saltar medio. ¿Está aquí en el drop? ¿Quién? 150. Cierrame. Cierrad las puertas, tío. Luego voy. ¿Podemos seguir main? Un choque. Ya tío, hace 50 años. Vamos a perder la ventaja aquí, eh. Si no vamos, vamos, vamos a intentarlo. Vamos, vamos, vamos. Al demo, al demo. Jugar puntos si no podéis matar. Al demo, al demo. Al punto ya. Han echado. ¿Se les acaba ya? Al solo y derecha. ¿Vamos? Vamos, vamos. 13 minutos, vamos, se puede. Vamos derecha a otra. Igual que antes. Me han hecho goomba, tío. Uff. Están un médico. Colapseo, colapseo, colapseo ya. El médico en el debajo del techito. Nada, es muy chulo. Nada, no puedo, tío. Es que ahí no puedo ir a ningún lado. Joder, salto y está el médico en banana todavía. Tío, que hijo de puta. Yo le he surfeado y me ha hecho goomba el otro, tío. Qué triste. Es que el zombi del soldado que tiene no para de... Me indemo. Ok. Yo he podido matar a uno, pero... A ver. Tampoco es que hace falta que subamos todos por ahí. Pero vamos. Un piro, porfa. Un piro gordo. Vienen ya. Cercao, ¿ves? Sí, 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 sí. Sí, ya tienen. A ver, River. Lo voy a... Me tengo que pirar. Piro. ¿Piro? ¿Bueno? ¿Va el cao en River? 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 ¿Va a morir? Tanqueo gordo. ¿Se va? Vengo hasta low. ¡Scout izquierda! De momento. ¡Demo 200! ¡Demo 200! ¡Vean por mí! Joder. Joder, puta, tío. Está full de vida. Cuidado haciendo un scout. No. No pasa nada, gato. Kennedy, wake up. Sí, será culpa de mí a todo esto. Estás haciendo caca, cabrón. Estás haciendo caca. Estás haciendo caca. ¡Vamos! Justiéndome, es por ejemplo. ¡Huu! ¡Vamos! No, 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 no. Ahora vengo tú. 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 Madre mía. Vengo tú. Vengo tú. Vengo. Vengo tú. 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 Vengo. Vengo. Vengo tú. 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 Si me haces un poco, hazme un poco de uber, tú. Espera, voy a tanquear a Flash. Voy a tanquear Flash y Solis. Voy a picar Z, ¿por qué? Uno por cada puerta, tú. No veo nada, no veo nada. Es iguales. Ojo Z. Ojo Z. Un escao mirando a Z, porfa. Agua arriba, agua arriba, le pillamos, le pillamos a Flash. ¿Ven a por mí? Estiquis, estiquis, nada, nada. Tengo que echar, tú. Joder. Solis en choque. Solis en choque, lleva flecha. Solis en choque, lleva flecha. Solis, Solis conmigo en medio. Allen ya por derecho. Lo llevo por choque, si lo llevas un poco más hecho. Me iba. Ok. Hay un pavo mirando ahí, supongo. Es igual de uber. Se lucha, se lucha, se lucha, se lucha. Se lucha, se lucha, se lucha. Se lucha, se lucha, se lucha. No, ni un roque le he dado. Cúrase en fondo izquierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No echaron cuando... Y fuesteis. ¿Cómo soy tan puto malo, tío? Me cago en mi vida. Tiene un escable, he venido. O sea, habéis muerto cinco tíos ahí en pulsa segundo y no habéis conseguido forzar. Tiene que haber salido esta. Solo bien. Gordo a último. No vamos a tener Solis. Hacedme un poco de uber el que pueda. Lo mejor es vivir a izquierda. El control por lo que supone hay. Mejor vivir a izquierda. Subes en las tuberías. Hard build con Kennedy ahí. Si vienen por arriba y los levantáis, fácil. Tiran a izquierda eh, porque... ¿60? Ellos deberían tener ya. Sigue haciendo, sigue haciendo, vamos derecha, vamos derecha, salta Demo A 85 spawn derecha, 85 spawn derecha, me cierra spawn, me cierra spawn, me cierra spawn A 7, a 7, a 7 el Lemo No, ese solo tenía que haber muerto tío, si no, no me fuerza Y no sé por qué Vandy estaba solo también Vamos izquierda Voy para arriba, Demo 40 Sol y fondo izquierda Sol y conmigo, va a venir el otro ahora Sol y conmigo Curas en mi pack, Sol y nuestro pack, a 80 A 60 A 50 un escape Al médico en choque, tío, si no haces nada, no está ni caminando para adelante Vamos a intentar retrasar con spam segundo Que son dos o tres alante solo Voy a saltar arriba pues, fúcame No, su puta madre es virgen ¿Ventana? Pero que alguien venga por izquierda, cabrones Por nada tío Bueno, bueno Voy para arriba Ponte gordo, Scout Tengo grijil Tienen Uber ya Si podemos hacer un poquito Van a esperar al último yo creo, eh A la izquierda ¿Cómo no? Estoy arriba Si no me están dando tío Ponte, puerto, puerto Ponte a punto y a 50 Focus Ha muerto Ponte a 50, amigo Bueno Me ha dado la rueda tío No, no he podido Tenemos que andar para adelante En las cajas No nos podemos quedar estancados en la caja O vamos para adelante o vamos a punto No nos podemos quedar detrás de las cajas Porque El primer soldier lo vais a matar pero el segundo nos va a follar Y luego Y ahí es cuando Sudad, id para adelante Pero da igual Pero pegadles para adelante No nos quedemos acojonados detrás de la caja Es que si no es imposible coger espacio Y luego es más fácil que venga el demo y los scout y nos follen ahí En la esquina O en el pasillo 50 arriba Pa'lante, por favor No nos quedemos aquí Pa'lante, pa'lante Pa'lante a punto Pa'lante a punto Está todo bien Solide conmigo en roja Solide en roja, Solide en roja Es que había 70 Scout te sigue, Dobby Esca conmigo 60 Solide conmigo Solide conmigo roja No, tío ¿Qué ha pasado ahora? No ¿Los scout se estáis a ir por abajo o por arriba? No estáis por arriba O sea, estáis tirando muy rápido Por arriba comiendo stickies todo el rato Y ahora he ido por abajo a ver qué tal A mí me han follado los dos scout Solide ventana Lleva 200 No voy a apoyar el spam a darle Lleva 50 más ¿Quieres ir? No te puedas ¿Derecha? Solide en Te me ha scout Me mata Pues que me venga Pues ya es ¿Puras izquierdas, spawn? Punto No, tío Tengo stickies a derecha No puedo salir Nada Si nos quedamos acojonados, tío Vamos, yo que sé Vamos por abajo derecha por cambiar Pero... No estamos... Si no puedo sobrevivir y ya está Si no voy a salir bien No, no Vamos a hacer medio normal Pero los dos scout por arriba Pero... Id a punto, tío Vandy Id pa' punto Es que... Te vas al otro lado Y sal por abajo izquierda, tío He ido por arriba Si no es cuestión... Es que arriba se expone el demo mucho, tío Si El demo está arriba ahora Venga, pa'lante Kuras en roja, detrás de bandy Pa'lante ya, porfa Demo 40 más Soli volando No, yo estoy reventado En roja Demo, demo, demo Me mata... Soliciano arriba Soliciano arriba 18, arriba, 18 40 al scout A 20 No es que Saturn Folla los scouts, tío Están los dos preparados ya Esperando Estaba el demo solo, tío No disparaba a nadie en mitad del punto Ponte gordo, Dobby O snipper Kuras arriba Sol de abajo, derecha Yo a 150 Venga, a ver esa escena pronto Voy a jugar arriba Y ya está Cuando puse en avisar, que me acuerdo Acércate, bandy Un segundo Follas derecha Uber derecha Manusa Soli dead Autosoli, top, top, top Punto ¿A qué le pegáis? Demo Demo, demo, demo ¿Cómo lo llevo haciendo en el aire? Soli conmigo Soy 100 ¿Estamos muertos? Caldo, 70 Soli está follado en el aire Es solo el médico Sí Pero por el médico Pero por qué salta, tío Sí, sí, está fuera No puedo ¿Lo vas a matar? Pisen, pisen, pisen Tienen... 25 de ventaja o así Hay que hacer Uber como locos en segundos, si nos cortan Hostia Estáis blanditos, eh, cuidado Que no dry push Tienen 25 ventajas, sí ¿Vale atrás o atrás? ¿Vale arriba? ¿Vale arriba? No sé de dónde ha salido, tío No estamos mirando una puta mierda No sé por qué no estamos en punto Si venís todos a por curas, tío Pero por qué estáis... Si venís todos a por curas, tío En lugar de decir No, me quedo en el pack Yo, vosotros id a por curas, tío Decidlo Os habéis venido todos a por curas, mías Vamos por abajo derecha, porfa A ver qué sale Si total... Derecha o Santer, ahí... Voy por abajo, eh, al fondo Voy por arriba derecha Pa'lante No, pues ya... Los scouts estáis en el suelo otra vez, tío Id a punto, al menos ¿Estoy el 100 en el aire? El demo está... Ah, tío Escouta por detrás de izquierda Viene por nuestro pack Bajo ya el solo y en su pack Escouta en el hueco azul Hueco azul, hueco azul, hueco azul Hueco azul 50 de vida el... El demo en garage A ver, tío Está a 50, sí Bueno, mejor, solo queda el demo Podemos... Hacer algo Está a 150 ahora Es igual de Ubers ¿Qué es lo que has ido? Pa' buildear, loco Ya, ya Curas en segundo Curas en yard izquierdo Curas en yard izquierdo Ni normal Hazme uber Tiene una stick en choque Están llegando el resto Eh... Cuando tengamos uber vamos a intentarlo Lleva todo follado, tío Lleva 200 ahí Qué huevos Escada derecha Sully derecha Sully derecha 2, 2, 2 Ojo, choque Sully choque Están todos aquí, tío No, no puedo Es increíble es increíble no pasa nada el primer mapa está guay ha sido que venía a ponerlo loco esto es la piedra bueno los demás eran una puta mierda